La relación entre esa teoría cinematográfica anunciada por Bazin y su propia labor como crítico de cine y también lo que dicha relación sugiere para la práctica de ese oficio seis décadas después. Sería absurdo suponer que los cambios señalados anteriormente en los paradigmas del fenómeno fílmico no afectan sustancialmente el ejercicio de la crítica cinematográfica. Algo se ha perdido de aquella transparencia ética con la que el propio Bazin hacía crítica de cine, concibiéndola como una plataforma de expresión eminentemente democrática, en la que el crítico mantenía un diálogo continuo con el espectador, con el lector, comunicándole sus impresiones y sus análisis de diversos aspectos formales de una película, e invitándolo a un goce estético a partir de la calidad misma de lo que él escribía. No era diferente su diálogo con los directores de cine, con quienes establecía una comunicación que suponía el intercambio fructífero entre dos creadores. Por un lado, el productor de imágenes, por el otro, el generador de un texto crítico que las comenta, enriqueciendo en lo posible sus implicaciones y su posible intención estética, también naturalmente su resultado final en la pantalla. Se dice que Bazin prefería hablar únicamente de aquellas cintas que le entusiasmaban o que eran de su agrado. En parte es cierto, pero también lo es, que aun cuando detestaba algunas películas, jamás permitía que su desagrado se volviera el centro de su escritura. Era preferible reservar esas emociones para hablar del cine en general, de la situación por la que atravesaba la industria, de las dificultades y obstáculos que encontraban los creadores, o de la injusticia o indiferencia con que podían ser recibidas algunas obras de calidad. Decía Truffaut sobre Bazin, su maestro, no tenía enemigos, no podía tenerlos, ya que su disposición intelectual lo conducía a reformular con mayor profundidad los puntos de vista de su adversario antes de proponerle su propia argumentación. Al entrar con Bazin, dice Truffaut, uno mejoraba. Al entrar en contacto con Bazin, uno mejoraba. Si se tenían con él algunas divergencias, al final estas se constataban siempre con ternura. Posiblemente la reflexión más oportuna y trascendente que hizo jamás Bazin sobre el trabajo de un crítico fue la siguiente. Un crítico debería darse a la tarea de explorar una película como lo haría con un territorio ficticio. Debería buscar medios nuevos para poner de relieve sus aspectos distintivos, ya que después de todo, una película no representa interés alguno más que por su propia distinción. La película es algo que el crítico no podrá jamás abarcar, asimilar cabalmente, como tampoco, añadiríamos, será posible conocer la totalidad del territorio ficticio. Sin embargo, en su aplicado intento por hacerlo, se cifran las posibilidades de su propio desarrollo moral e intelectual. En otro momento también había señalado, lo que cuenta es liberar al cine del espectáculo para acercarlo a la escritura, no compuestas en escenas, sino con obras escritas con la cámara y con los actores. Sólo así podrá el cine ser un relevo de la novela. Cabría ahora extrapolar ese propósito y aplicarlo hoy a la crítica del cine. En efecto, habría que liberarla de su función mercantil, de orientar a los espectadores sobre la buena o mala calidad de un espectáculo y acercarlos más a un placer de la escritura, punto de contacto con ese placer que tienen los directores al hacer cine. Con este ejercicio intelectual y artístico de inspiración claramente vaciniana, saldrían sin duda ganando los críticos y los cineastas, cuyo punto en común y negable es siempre el viejo goce de la cinefilia. ¡Gracias!